El mundo del entretenimiento se encuentra sumido en la sorpresa y la especulación después de que Belinda lanzara su nueva canción Cactus Un emotivo regional mexicano que muchos interpretan como un mensaje dedicado a su ex novio Cristian Nodal Sin embargo la respuesta de Nodal no se hizo esperar y sus declaraciones han generado aún más controversia La polémica entre Nodal y Belinda no solo ha capturado la atención de los seguidores sino que también ha generado una ola de especulaciones sobre el trasfondo de esta ruptura Mientras algunos critican la actitud de Nodal otros sostienen que Belinda encontró en Cactus una vía para expidime ¿A ti te gustó lo que Belinda le dijo a Nodal? Déjame saber en los comentarios Hola amigos de Soy Viral Si quieres ganar una bocina y unos audífonos Solo debes suscribirte al canal, darle like al video y dejarme en los comentarios ¿Cuál es tu canción favorita de Cristian Nodal? Estas palabras contundentes no solo confirman la conexión entre la letra de Cactus y la relación pasada entre ambos artistas sino que también revela la tensión actual entre ellos Las redes sociales han explotado con comentarios de fanáticos divididos entre apoyar la postura directa de Nodal o solidarizarse con Belinda quien expresó sus sentimientos a través de la música El mundo del espectáculo se vio sacudido esta semana cuando Belinda lanzó su nueva canción Cactus Muchos fanáticos quedaron perplejos ya que después de tanto tiempo la hermosa mexicana nombra a Cristian Nodal Sin embargo la respuesta de Nodal ha dejado claro que la dedicación no fue bien recibida como se esperaba La rivalidad musical y sentimental entre ambos artistas promete seguir siendo el centro de atención en los próximos días dejando a los fanáticos a la espera de más detalles sobre el desenlace de esta historia de desamor en el mundo de la música Y a pesar de que la canción es para Cristian Nodal en el vibrante mundo de la música Belinda ha vuelto a cautivar a sus fanáticos con su última creación La emotiva canción Cactus La pieza musical no solo ha sido bien recibida sino que se ha convertido en un auténtico fenómeno ganando popularidad de manera abismal especialmente en su país natal México El regional mexicano con esencia de Belinda ha tocado las fibras sensibles de sus seguidores Quienes han expresado su entusiasmo en redes sociales compartiendo emociones y experiencias relacionadas con la canción Cactus ha logrado resonar profundamente conectando con la audiencia De una manera que solo la música auténtica y significativa puede lograr Gracias por llegar hasta el final de este video Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas A que me dejes un comentario y un like Nos vemos en la próxima con más contenido viral ¡Suscríbete al canal!